Desde la Facultad de Odontología presentamos la próxima nota, el motivo, ceremonia y acto de asunción del flamante decano, Dr. Oscar Rosende. Sí, así es, gracias a Dios terminamos un proceso democrático donde me sentí profundamente reconfortado con mi comunidad por la ratificación y el acompañamiento permanente. Sí, verdaderamente siento como que este es mi propio decanato porque he tenido que exponerme y someterme con mi trabajo ante la opinión de mis pares y evidentemente conformó lo que hicimos y generamos en estos cuatro años, sin lugar a dudas, un desarrollo de la Facultad de Odontología. Se vienen meses muy intensos en el que habrá concreciones e inauguraciones, ¿le gustaría compartirlas? Sí, así es, estamos inaugurando el primer laboratorio de investigación de la Facultad de Odontología totalmente equipado con aparatología de última generación. Estamos también hablando de la renovación del gabinete de diagnósticos por imágenes donde estamos eliminando en su totalidad el revelado húmedo que es altamente contaminante y lo más importante que es un reconocimiento de la Facultad de Odontología es la presentación de la Fundación para la Educación Superior, profesor Adolfo Domingo Torres, como un reconocimiento a la persona, al verdadero universitario que nos enseñó el camino para que la facultad pueda tener estándares de calidad. Finalmente, ¿cuáles son los objetivos que va a tener en cuenta en vista de estos próximos cuatro años? Bueno, nosotros tenemos una forma muy particular de trabajar y esto lo vamos a elaborar desde las bases, con la concurrencia de todos los claustros, un nuevo plan de desarrollo institucional para el periodo 2014-2018. Sin lugar a dudas, tenemos una agenda intensa de puntos que se deben tratar para trabajar en un segundo nivel de gestión, para fortalecer algunas realidades de debilidades que tenemos, porque próximamente, en el año 2016, vamos a entrar a instancias de evaluación de acreditación nuevamente. Gracias por estas buenas noticias y felicitaciones, doctor. Le agradezco mucho, fundamentalmente por el acompañamiento que tuvieron siempre para con la Facultad de Odontología.